...está planteando, pero tiene absoluta legitimidad y de verdad le deseo el mejor de los éxitos. ¿Cuál es lo que va a ser la relación de Vilei con los movimientos sociales? Usted que fue Ministro de Desarrollo. Bueno, eso va a depender mucho de la situación económica. Hoy ya hay 40% de pobreza, hoy tenemos 56% de pobreza en los chicos. Hoy ya tenemos 1.200 pesos del kilo de pan, 500 pesos la leche y más de 4.000 pesos del asado. Por eso hay que ser muy cuidadoso en términos de cómo se acomodan los precios relativos. ¿Le van a dar consenso el paquete de leyes, decreto de necesidad de urgencia? ¿El Congreso también tiene la posibilidad de darle decretos delegados al Presidente? ¿Cómo ve toda esa negociación? Primero hay que esperar a ver qué paquete de leyes es. Entiendo yo que va a ser un paquete, una ley ómnibus que va a tomar varios temas. En términos generales yo no estoy cerca para nada de lo que plantea en principio esa ley ómnibus. Pero si es algo positivo que convoque extraordinarias, que no lo haga por decreto, sino que convoque extraordinarias y que se discuta en el Congreso. En principio yo estoy lejos de la idea de privatizar YPF, Aerolíneas. No es esa la línea en la que creo, ni un ajuste de shock. Pero sí me parece positivo que entiendo yo a partir de mañana convoque extraordinarias el nuevo gobierno y que se debata en el Congreso. Este electo adelantó que viene una estanflación y que no hay plata. ¿Coincide con ese diagnóstico? Sí. Hoy tenemos alta inflación. Estanflación es alta inflación con recesión. Comparate la actividad económica, todos tendríamos que tratar de que no sea así, porque objetivamente si es así, se va a complicar más la situación. La situación es muy crítica, hay mucha gente que la pasa mal de verdad y mucha gente que está mal. Y por eso hay un nuevo gobierno, porque la sociedad no ha querido que continúe un gobierno que no ha dado respuesta. Ahora, sería muy cuidadoso en eso de meter un shock y un parate fuerte en la actividad económica, porque eso complica todo el resto. Algo que está pasando hoy es que hasta acá están aumentando los no regulados, la leche, el pan, el asado, y no todavía los servicios públicos. Si vuelven a aumentar los servicios públicos, va a volver a aumentar todo el resto. Yo sería cuidadoso, trataría de ayudar y serenar, no iría por una política en shock. De este gobierno que se retira, de los destinadores que van a pasar a la posición, ¿qué posición de usted sería constructiva? Primero, a mí me parece positivo, de verdad, que el gobierno envíe un paquete de leyes al Congreso y no lo haga por decreto. Eso me parece realmente positivo. En términos generales, lo que se está planteando como ley ómnibus, está muy lejos de lo que yo creo que hay que hacer en la Argentina. ¿Se lo van presionando? Sí, pero tiene que ver con los contenidos. Yo no creo que haya que privatizar IPs, me parece absurdo, no tiene sentido. Creo que la Argentina tiene que tener una aerolínea de bandera, porque tiene 6.000 kilómetros de distancia, un país muy grande. No es un tema ideológico. Si un país europeo que tiene el mismo tamaño que la provincia de Buenos Aires, no le hace falta una línea de bandera. En la Argentina sí, no creo que haya que hacer una política de shock. Ese tipo de cuestiones, pero sería, esperemos a ver qué es lo que envía. Sí rescato de verdad que lo envíe al Congreso y no que sea por decreto. Diputado, el presidente saliendo, Alberto Fernández, dice que tuvo mala suerte en su gestión. ¿Usted qué opina de lo mismo? Yo creo que la presidencia de Alberto Fernández hay que vivirla en dos, en pandemia y post-pandemia. En mi opinión, dentro de 10 años, cuando la pandemia no sea un tema de políticos ni de periodistas, cuando sea un tema de historiadores, de especialistas, va a haber un reconocimiento al rol del Estado. En sostener la paz social, que fue mi tarea en la pandemia, la cuestión sanitaria y la cuestión laboral. Luego vino la post-pandemia, el tema fue la inflación, no llegar a fin de mes. Mucha gente que no llega a fin de mes y esa es la razón principal para mí, porque mucha gente quiso cambiar y buscar otra alternativa. ¿Qué espera el discurso del presidente si es que lo hay afuera, por lo menos? No, primero me parece bien que convoque a la sociedad, que le hable a la sociedad, a mí me parece bien. Un gobierno que tiene legitimidad electoral y le hable a la sociedad, yo creo que está bien. Veremos qué es lo que plantea. Entiendo que va a una política de shock y de recorte muy fuerte. Sería muy cuidadoso con eso porque la situación está muy complicada. Pero me parece bien que haya convocado y que le hable a la sociedad. Arroyo, ¿cuál es su postura respecto a aquellos ministros que decidieron continuar en esta cuestión, pese a venir de la gestión de Alberto Fernández? Entiendo que son casos muy técnicos. A mí el caso del INDEC me parece positivo, porque la verdad que el INDEC tiene que ser un instituto autónomo, autárquico que trascienda a los gobiernos. Y en el caso de la Embajada de Brasil, de Scioli, Argentina tiene un vínculo muy fuerte con Brasil, naturalmente. Es nuestro socio comercial. Es claramente el Mercosur nuestro camino en los próximos años. Si el embajador está haciendo una buena tarea y puede continuar, a mí me parece correcto. ¿Te sorprendió que Luna no venga? Es una pena, objetivamente es una pena, por esto, porque nosotros estamos articulados con Brasil. Es claramente la Argentina, es Mercosur, es claramente un mercado mucho más amplio. Entiendo que con el tiempo se irán limando las asperezas y se podrá trabajar. Tenemos que trabajar bien con Brasil. Usted viene de la cartera de acción social. ¿Cómo espera estos próximos meses para toda esa gente, piqueteros, organizaciones sociales? ¿Cómo lo ve ese panorama? Bueno, primero entiendo que el nuevo presidente dijo que no va a recortar planes sociales, lo cual es razonable en este contexto tan complicado. Él habla de los caídos, de la idea de que el proceso de estanflación va a generar caídos. Espero que las áreas sociales tengan recursos para poder encararlos. De verdad le deseo el mayor de los éxitos a quienes están en las áreas sociales. Conozco a varios de ellos. Yo estoy para ayudar, estoy muy lejos de las ideas del nuevo presidente, muy lejos de la política que va a encarar. Pero mi tarea es tranquilizar, serenar, no encender la mecha y así voy a actuar. Bien, ya volvemos con Rodo Morera a lo que es la puerta del Congreso, la llegada de diputados y senadores.